de la ciudad de Huntington Beach. Gracias, muy buenas tardes. Las autoridades continúan investigando qué fue lo que ocasionó este derrame que por ahora tiene un alcance de más de cinco millas desde el muelle aquí de Huntington Beach hasta Newport Beach y su prioridad es reducir el daño a la costa y a la vida marina. Uno de los eventos más devastadores que haya ocurrido en la ciudad en décadas, así describió la alcaldesa de Huntington Beach, la ruptura de un oleoducto en alta mar que provocó el derrame en el océano de más de 126 mil galones de petróleo. El presidente y director general de la empresa responsable de la plataforma donde habría iniciado el derrame señaló que el oleoducto ha recibido mantenimiento desde que fue construido y que están investigando cómo fue que sucedió. La fuga del crudo que aparentemente se descubrió el viernes luego que residentes detectaran un fuerte olor ha causado muertes de aves y peces y amenazando también los humedales locales. Eso sí que es una tragedia, a ver que por culpa de, me imagino, de un error de algún barco o un error de algunas personas que permitieron que hubiese ese derrame que está afectando todo el tipo ecológico de la playa, del mar. Ante el peligro también para los bañistas, las autoridades cerraron un tramo de arena desde el muelle hasta el límite con la ciudad de Newport Beach, cancelando además un evento aéreo el que tenía planeado disfrutar hoy Jesús y su familia. Lo lamento por los animales que están ahorita en el agua, no se puede hacer nada hasta que la policía limpia el aceite. El petróleo había llegado este domingo a la costa con manchas visibles y olor perceptible. No nos podemos entrar al agua, se ve que hay algunos residuos y alcanza a uno a oler el aroma que trae el petróleo. Mientras se investiga la causa de la fuga, el volumen y el tipo de material tóxico, se han desplegado barreras flotantes para intentar detener una mayor contaminación. En Huntington Beach, Erika Flores, Noticias Telemundo.